Además siempre he querido un frost mis amores, por supuesto voy a confirmar Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Paula y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en Adonni En el video de hoy mis amores vamos a traviar la nueva mantarraya hecha mega neón Y el nuevo pulpo legendario neón Pero antes de comenzar, unos anuncios rápidos de los sorteos Los dos ganadores de los cuatro huevos del océano son Por favor comuníquense conmigo por mi grupo de Roblox Que en la descripción del video les voy a dejar mi usuario de Roblox Entran allí y van a encontrar el grupo Amigos de Pablita Escríbeme por allí para entregarles un premio Y si tú no ganaste no te preocupes mi amorcito Que en este video les voy a regalar otros cuatro huevos del océano A dos de ustedes que estén suscritos al canal Le dejen like al video y me dejen en los comentarios usuario de Roblox Ahora sí mis amores, comencemos Uy amores, que emoción, vamos a comenzar traviando la raya mega Me está llenando todo el trade de huevos del océano Uy, esto se me ocurrió una gran idea ¿Será que haga un video de mejorando el inventario a partir de un huevo del océano amores? ¿Les gustaría? Por ahora estamos comenzando Así que bueno, hay que ver qué más nos ofrecen Amores, Shine dice que tiene oferta jugosa Uy amores, el nuevo pez Nemo ultra raro Yo lo amo, me encanta Me parece que es de las mascotas más bonitas de esta nueva actualización Uy, este kelpie australiano neon es exclusivo amores Uy, sigue agregando Vamos a ver cuál será su oferta final Ay, este emo amores A mí me falta un solo emo para ser el mega Está bien tentadora esta oferta Pero amores, no estoy totalmente segura si aceptar Siento que todavía hace falta otra mascota que me convenza Así que por ahora sigamos viendo más trade Ay, Dios mío, estamos apenas comenzando mis amores Y ya nos han hecho ofertas realmente buenas ¡Una tortuga! Ay, Dios mío, las tortugas son exclusivas Dos, cuatro unicornios mis amores Cuatro unicornios ¡Aceptó! Ay, yo creo que también voy a aceptar Pero amores, sinceramente no lo sé No estoy totalmente segura sin confirmar o rechazar Ay, quiero confirmar Aunque sé que siempre acepto tortugas Creo que hay muchísimo de mis trade Siempre acepto tortugas Pero es que, Dios mío, las amo Y también adoro los unicornios Ay, pero no sé, amores ¿Ustedes qué harían? ¿Confirmarían? ¿Rechazarían? Yo creo que sí Creo que voy a confirmar No, mami rechazó el trade, amores Ay, yo quería esos unicornios Pero bueno, no importa Continuamos con Ya Voy Party Uy, vaya, vaya Guardián León Y este Robin León no está para nada mal Además, los Guardián León Están teniendo mucha demanda, mis amores Pero por ahora no estoy buscando Guardián León Así que sigamos viendo más trade Uy, veamos si Núclez me convence Wow, amores Esta mariquita diamante Aunque toda la vida se van a conseguir en Adopt Me Igual que la abeja Rey Todavía hay personas dispuestas a pagar mucho por ellas Sin embargo, siento que todavía hace falta otras cositas Para hacerlo más equilibrado Ya que mi raya, a pesar de ser común Está hecha mega, mis amores Y continuamos con Boba Ay, Dios Ya es la segunda tortuga que nos ofrecen, amores Y en este trade hay pura exclusividad A excepción de la abejita Todas las demás mascotas son exclusivas Pero, mis amores Sí siento que hace falta otra mascota No lo sé No estoy totalmente segura Prefiero rechazar para evitar arrepentirme Amores Mami volvió a mandar trade Vamos a ver si esta vez Sí me acepta Sí me confirma el trade Ay, Dios mío Como que está mejorando la oferta Ay, amores Como que sí Creo que ya está su oferta final Si es su oferta final Sí, es su oferta final Creo que la primera que me hizo Está un poco más interesante Esta no está para nada mal, mis amores De hecho, estoy considerando fuertemente en aceptar Porque yo amo los unicornios Me parece que son de las mascotas más hermosas que tiene Adopt Me Además, el esquelet cada día aumenta más de valor Además, este pavo es exclusivo, mis amores Y es muy valioso también Del evento de la granja del 2019 Ay, aceptó Ay, yo también creo que voy a aceptar No, me rechazó el trade al último momento Ay, mi amores A pesar de que más me rechazó el trade Igual yo no estaba tan segura si confirmarlo Creo que si tenemos un poquito más de paciencia, mis amores Nos van a llegar cosas muy, pero muy valiosas Ay, Dios mío Un bubo de las nieves neo, mis amores El Cerberus que cuesta Robux Igual que el pingüino dorado El Skelet que aumenta cada día de valor Ay, Dios mío Y los T-Rex Los T-Rex, mis amores Que son exclusivos Que son legendarios Exclusivos Dios mío Eso está demasiado bueno Creo que esta ha sido la mejor oferta Que me ha llegado hasta ahora Y por supuesto Por supuesto Que voy a confirmar Ay, yo solo espero que él no se arrepienta Siento que esta oferta está demasiado buena Para ser verdad Amores, no lo sé Yo solo pido que confirme Vamos Gomi Confío en ti Ay, sí, amores Confirmó Confirmó Yes, yes Tradíamos la mantarraya Mega, mis amores ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que hicimos un buen trade? ¿O creen que hicimos un mal trade? Déjenmelo saber en los comentarios Wow, amores Qué emoción Ahora vamos a tradiar el nuevo pulpo legendario Hecho neón Uy, esto se está poniendo interesante Creo que ya está su oferta final Creo que hace falta que agreguen más cositas Para hacerlo un poco más equilibrado No lo sé, mis amores ¿Qué creen ustedes? ¿Aceptarían? ¿Rechazaría? Yo por ahora voy a rechazar Me gustaría seguir viendo qué más nos ofrecen por este hermoso pulpo Y continuamos con Aran Uy, él es súper lindo Siempre se conecta a jugar conmigo, amores Ay, Dios mío Un huevo diamante A mí ya dentro de poco me van a dar mi primer huevo diamante, mis amores Oye, Aran Está bien difícil decirte que no Pero por ahora no estoy buscando huevos diamantes Ya dentro de poco me van a dar uno Si no, de verdad que aceptaría sin pensarlo Y Aran no se rinde, amores Me volvió a mandar trade Vamos a ver si esta vez su oferta me convence Ay, Dios mío Un búho de las nieves neón, mis amores Este búho me recuerda al maravilloso trade que hicimos en este video Donde cambié un búho de las nieves neón por un canguro neón Y dos búhos de las nieves más Tienen que ir a ver ese trade Está demasiado bueno Además los esquelet cada día aumentan de valor Aran, me la estás poniendo súper difícil decirte que no Está muy, muy tentador tu trade Pero mis amores Creo que si tenemos un poquito más de paciencia Creo que pueden llegar más cositas Así que bueno Por ahora sigamos viendo más trade Wow, amores No lo puedo creer Cada vez nos ofrecen mejores y mejores cosas Ay, no puede ser No puede ser una vaca mega, mis amores Ay, aceptó Aceptó Yo también voy a aceptar Por supuesto Esta oferta está excelente Está demasiado buena Además la vaca mega, mis amores La puedo tradear por un loro O por un búho del evento de la granja Que también son mascotas súper valiosas Además yo amo las vacas Ay, amores Ojalá que confirme Yo voy a confirmar Antes que se arrepienta No, amores Shadow me rechazó Última hora Yo en verdad quería esa vaca Ya me había ilusionado Pero bueno, no importa Continuamos con Y.N. Galfie Ay, Dios Un Bat Dragon Esto tiene que ser mentira Esto tiene que ser mentira Ay, no, pero sí Se aceptó No, amores Esto no lo puedo creer Ay, me rechazó Queda impactada, amores Me envió trade Y luego me rechazó Aunque bueno No la culpo No la culpo Yo también hubiera rechazado A veces Bat Dragon Es muy valioso Ay, Dios mío Así como este búho Del evento de la granja Que también es súper codiciado Ay, yo voy a aceptar No, me rechazó No me dio tiempo de aceptar Ay, amores Mi blandito corazón No soporta tantas decepciones Pero bueno La vida sigue Y continuamos con Amacarena 5 Uy, vaya, vaya Los búhos de las nieves Cada día están aumentando Más y más de valor Mis amores Aunque creo que ya está Su oferta final Aunque está bien tentador Sí siento que hace falta Otras mascoticas Para hacerlo más equilibrado Mis amores Así que por eso Tendré que rechazar The Lady me está diciendo Que tiene una oferta muy jugosa Ay, un frost Ay, Dios mío Yo voy a aceptar Voy a aceptar Antes que se arrepienta Está demasiado bueno Para ser verdad ¡Aceptó, amores! No, no puede ser Ay, Dios mío Si confirma Creo que este sería El mejor trade Que voy a hacer En toda la vida Además, siempre he querido Un frost, mis amores Por supuesto Voy a confirmar Antes de que se arrepienta The Lady Por favor Acepta Ay, no Me rechazó Tranquilos, mis amores Que aunque nos rechazaron El frost Yo sé que nos va a llegar Una mascota muy buena Uy, vaya, vaya Este tiburo Vamos a ver si sigue agregando No Creo que no va a agregar Más nada Ay, Tainton Box Voy a tener que rechazar Veo que el trade Está un poquito desbalanceado Uy, un dragón, mis amores Los dragones son súper fáciles De tradear Siempre los están buscando Ay, pero lo quitó Pensé que me iba a dejar El dragón y el Cerberus Aunque el Cerberus Cuesta, Rogue Sí creo que debería agregar Más cositas Pero no No agregar más nada Solo por eso Tendré que rechazar Amores ¿Se acuerdan del Lady Girl Que me ofreció el frost Y bueno, luego rechazó Pero me volvió a mandar trade Vamos a ver Si lo vuelve a colocar Uy, espero que vuelva A colocar el frost Uy, estuvimos muy cerca Ya me había ilusionado De que volviera a colocar El frost Uy, pero su oferta Se está poniendo interesante Uy, este perro mega Mis amores Aunque su oferta No está mal Siento que la anterior La oferta anterior Estaba mucho mejor Así que bueno Todavía no ha llegado El momento de aceptar Mis amores Ay, por Dios Amores, ¿se acuerdan de Carlos? Que apareció en mi video anterior Y me ofreció un loro Bueno, me volvió a mandar trade Ay, me volvió a ofrecer el loro Dios mío Yo voy a aceptar Antes que se arrepienta Yo amo a los loros Vamos a ver si él acepta Ojalá que sí Ay, sí, amores Aceptó Aceptó Ay, pero ya va Me está diciendo por el chat Que no está totalmente seguro Si tradiármelo Porque los loros Son súper valiosos Y no sabe si tradiármelo O no Ay, no, no Tanta ilusión Para nada Yo solamente pido que sí Que sí confirme Ay, ojalá que sí Ay, amores No lo puedo creer Sí confirmó Sí confirmó, amores Sí me lo tradió No lo puedo creer Dios, yo amo a los loros Además de que son súper valiosos Mis amores Ustedes, ¿qué creen? ¿Creen que hicimos un buen trade O un mal trade? Bueno, mis amores Gracias por ver Los amo infinitamente Y nos vemos en un próximo gameplay Chao, mis amores